Johnny, vivo enamorada de esa mirada tierna y llena de promesas. Gracias por enseñarme sobre perseverancia, comprensión y paciencia desde el primer día que te conocí. Gracias por el apoyo incondicional y hacerme sentir como una reina hasta cuando no lo merezco. Eres la esencia que da sabor a mi existir. Me siento tan afortunada de poder llamar a mi mejor amigo, esposo. Sin duda alguna soy mejor persona cada día porque te tengo a ti a mi lado. Hoy, frente a nuestras familias y amigos, no puedo prometerte cocinar más. Lo que sí puedo prometer es apoyar tu sueño aunque nuestras metas sean diferentes. Y ayudarte a reír para que no pierdas la fe. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Una vez fui al cine de calle ahí contigo. Y observé que al terminar recogiste la basura que dejaste atrás. Y ahí dije, yo de tu madre. Lian, tú me haces un mejor hombre, una mejor persona, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor ser humano. Y ahí me meto Pam Beasley. Y ahí me meto Pam Beasley. ¡Gracias! ¡Gracias!